Bueno, nos encontramos con la alcaldesa, Sara Patricia. ¿Qué le parece esta iniciativa que ha tenido la Oficina de Medio Ambiente, apoyada por Pescador y también por la Capitina de Puerto, de realizar esta limpieza del fondo marino acá en lo que es la Bahía de Caldera? Bueno, sin duda que esta actividad es muy importante, no solamente para nosotros como municipios, sino también para los pescadores y para la Armada. Creo que esta actividad enmarcada dentro de la culminación del mes del medio ambiente para nosotros es muy significativa, ya que estamos acá cuidando el medio ambiente, vemos que en el fondo marino hay de todo. Así que yo muy contenta también como municipio nosotros poder estar apoyando en esta iniciativa, poder tener un fondo marino limpio, sin ninguna basura o todos estos residuos que nosotros encontramos hoy día acá en este fondo marino, la limpieza siempre es importante. Caldera, bueno, esto es importante porque el municipio está finalizando lo que es el mes del medio ambiente que fue en junio y que se han realizado bastantes actividades. Pero también el municipio está permanentemente preocupado del medio ambiente. Esto lo decimos porque hay un plan de trabajo donde hemos visto personas que están trabajando en el sector, detrás de donde está la playa de grava, detrás del barracarrocar, en un microbasural que se estaba formando frente a las dunas y ahora están trabajando camino al vertedero. Bueno, sí, eso lo hemos venido realizando durante todo el año, Pedro. Creo que es importante para nosotros erradicar de una vez por todas los microbasurales, pero sin el apoyo de la comunidad eso no es posible, porque vemos en un sector, erradicamos esos microbasurales, pero después se forman en otro sector. Así que pedirle a la comunidad de Caldera que hagan los denuncios de las personas que están botando basura donde no corresponde, denunciarlos porque es de la única manera que nosotros podamos erradicar de una vez por todas los microbasurales. Es la limpieza del fondo marino en un lugar de trabajo donde ellos mismos operan y son estas instancias buenas, más allá del ánimo que presenten cada uno de los integrantes que están acá, tanto de la Armada, de la Municipalidad, como de los mismos pescadores. La zona donde operan cercanías de las playas, cercanías de los lugares de trabajo y son actividades que van en un post del cuidado del medio ambiente. Hay otras actividades también contempladas con el mismo cuidado durante el mes de septiembre que es hacer una limpieza de todas las playas acá en la zona central, en la zona donde los turistas vienen. Así que agradecer el apoyo tanto a los medios, tanto a la gente que está participando que con la finalidad, digamos, de dar limpieza a todos los sectores donde nosotros ocupamos. Bueno, para nosotros como pescadores es sumamente importante el tema de la actividad. Creo que no solo partir como lo hemos hecho durante estos últimos dos años con un programa de educación ambiental hacia los colegios también, la participación que tengan los pescadores, la limpieza de su entorno. Y como te contaba recién Pedro, la idea que este año se ha visto un poco más limpia la bahía porque ha habido mayor conciencia. Yo creo que eso es sumamente fundamental. Y creo que la organización que ha hecho el municipio, con Marco ahí, también con la Armada, el tema de la seguridad y con todas las empresas que han estado participando, eso también realza lo que realmente tiene que contribuir todos los calderinos a cuidar el medio ambiente, a cuidar nuestras playas y eso tenemos que tenerlo como un mayor arraigo también hacia todos los que nos visitan en el puerto de Caldera. Bueno, buenos días. Aquí estamos realizando una actividad entre todos los pescadores, una limpieza de muelle que el año pasado se hizo y fue bien buena y ahora fue mejor todavía. Y aquí entre todos los pescadores hemos aportado harto aquí en muelle. Se habla mucho de que los pescadores no son unidos. Aquí se está viendo, ustedes lo están viendo, que estamos todos unidos trabajando acá para tener nuestra bahía limpia. ¿Esto se refleja en la unidad que hay entre los pescadores para realizar este tipo de trabajo? Sí, correctamente. La unidad que hay porque año anterior no era tan unida la cosa, ahora estamos tratando de unir a toda la gente para que demos todo, porque al final de cuentas de todo esto, el muelle, el recinto, aquí sacamos los pescadores. Y hacer un llamado también a los colegas que traten de no tirar la basura al mar, ya sean como los cables neumáticos. Correcto. Lo que pasa es que aquí llega mucha embarcación de afuera, entonces ellos llegan acá, se atracan, botan y se van. Entonces nosotros asumimos todo ese problema, lo que decimos nosotros con la gente que viene a veces en verano, y dicen, oye, mira la bahía como está, pero no somos solamente nosotros, aquí llegan hartos pescadores, hartos pescadores. Y ahora de adelante ya se está cambiando esta cosa que ya no se bote más basura y tenemos que cuidar el medio ambiente.